Con masiva participación se desarrolló el pasacalle de sensibilización en la provincia de Carlos Fermín Fizcarral, San Luis, donde participaron instituciones públicas así como instituciones educativas, quienes dieron realce a dicha actividad con miras al simulacro que se realizará esta noche a partir de las 8 pm, teniendo como punto focal las provincias de Asunción y Carlos Fermín Fizcarral. Agradecidos estamos su presencia de las autoridades de la región Ancash. Bueno, nosotros desde la subgerencia de gestión de riesgo de desastre de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fizcarral hemos venido trabajando de manera coordinada con las instituciones públicas y privadas y también contacto persona a persona con las autoridades correspondientes. Y asimismo también hemos cursado documentos a cada entidad correspondiente y esta ha sido la obediencia de esta mañana a sus presencias de cada uno de ellos. Agradecerla a la escuela Daniel Barial de Macirone y asimismo al Colegio Carlos Fermín Fizcarral. Y como ustedes han visto y todas las entidades públicas que existen aquí en San Luis, de la provincia de Carlos Fermín Fizcarral, nos han brindado con su presencia. ¿Qué hay para el día de la noche a las 8 de la noche que es el simulacro? Bueno, en la noche también están convocados porque la recorrida de esta mañana ha sido con finalidad de sensibilizar la gente, la población sanluisina, que su presencia pues que nos viene en la noche en esta celebración del simulacro nocturno. Este simulacro es de acuerdo a la directiva 002-2022. Estamos cumpliendo y esperemos pues toda la población que se sume y así demostrar que San Luis está preparado. Carlos Fermín Fizcarral ha sido considerado como un protocolo del gobierno por el parte del gobierno regional. ¿Qué le merece esto? Bueno, la verdad no merecemos, pero sin embargo agradecemos, ¿no? Porque aquí hoy se vista de gala San Luis y por cuando también se convierte como región Ancash. Es importante destacar que las autoridades regionales y locales vienen realizando dicho trabajo con el único afán que la población esté preparada ante cualquier acontecimiento. Culminado el pasacalle, se realizó una pequeña ceremonia donde las autoridades agradecieron la participación de la población de San Luis. Las autoridades políticas, las instituciones que nos acompañan el día de hoy, agradecerles esta participación masiva previo al simulacro que se va a desarrollar en horas de la noche. La política de esta gestión es desarrollar los simulacros de maneras descentralizadas en cumplimiento de la directiva nacional. Hemos hecho ya en dos escenarios y en diferentes horarios, en la provincia de Huaylas, Garaz, donde hubo participación masiva, al igual que acá, en la provincia de Santa y Chimbote, de igual manera en los diferentes horarios, y acá, San Luis, ayer en Chacas, masiva participación. No hay otro más que prepararse, prevenir ante los desastres que tenemos en nuestra región. Ancres cuenta con todos los peligros y la población preparada, obviamente tenemos que tener menor víctimas que lamentar daños a la infraestructura, entre otros. Estos ejercicios nos hacen ver y nos hacen reflexionar para cualquier eventualidad que se pueda dar, ya sea de manera natural o antrópica. Agradecer a nombre del señor gobernador esta masiva participación. Les esperamos hoy en horas de la noche para ver los resultados. Luego de ello se va a hacer una evaluación y se va a indicar los daños que se puede generar con un sismo, con una repercusión de movimiento y masa. Muchísimas gracias a todos los presentes y nos esperamos hoy en horas de la noche. Muchísimas gracias.